Estamos en San Javier, un bello lugar, y vinimos con el senador Alperovich a visitar a la familia de Ángel de Córdoba. Vivo con mi esposa Soledad, mis dos hijos y tengo una bebé que viene en camino. Ellos viven también de la jardinería, de cobrar el salario universal por hijos. Ellos estaban viviendo en la casa de su mamá, en una habitación muy precaria, estaban todos amontonados. Ante esta realidad, nosotros de poco espacio y la familia que se agranda, recurrieron al senador Alperovich. Cumplieron sus sueños, hoy tienen su propia vivienda, tienen dos habitaciones, cada uno puede dormir en su cama, tienen un comedor, tienen mesas, tienen sillas para poder comer en familia, también se les trajo una cocina que ellos no tenían. Realmente para mí estas visitas, donde el senador me invita a acompañarlo, para mí como delegado comunal es un apoyo importante.